2 4 5 6 4 5 5 5 5 6 7 7 7 7 8 9 10 10 11 11 12 por si te voy, girá para allá, apague el pelón gracias, gracias, gracias 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 vamos chile dale piojo, dale 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 vamos franco vamos franco vamos franco yeah yeah ¡Bien! 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 ¡Vamos, chile! Gracias. 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 ¡Chile! ¡Me va! 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 ¡Arriba! 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 ¡Arrib ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, caballeros! ¡M, M! ... ¡Lato, Lato! ано bilón ... ¡E.li. Serrate. ¡Mishe! ¡Saludo a mí, no es yo! ¡Mishe! 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 ¡Mis ¡Pasá, Marquez! ¡Presente, frente, frente! ¡Viva! 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 ¡Luca! ¡Dale con confianza! ¡Luca! 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 Sime! ¡Juego, juego, juego! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, Luz! ¡Ahí va! ¿Quién es palmerita? ¿Quién es palmerita? ¿Alguien de la tribuna quiere una palmerita? ¡Espera, papá! ¡Es mejor! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡En un gol, Luz, al otro lado! ¡Qué che! ¡Arriba! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Viene agachado! ¡Viene agachado! ¡Está temeroso! ¡Echate banco! ¡Bien! 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 ¡Está temeroso! ¡Mira vez! ¡Mira vez! ¡Mira vez! ¡Mira vez! ¡Mira vez! ¡Mira vez! ¡Mira vez que funciona mucho mejor físicamente! ¿Cuál? ¿Se encogó? ¡Sí! ¡Estoy viendo perdido! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Mira amigo! ¡Ah bueno! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Bien! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Traigo! ¡Mucho! ¡No! ¡Mucho! ¡Traigo! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Dale, Pancho! ¡Dale, vieja! ¡Dale, Piojito! ¿Cómo se llama Jero que vengo recién? la gente no va a jugar a final ¡Ale, Marco! ¡Ale, Titi! ¡Ale, Gordo, dale! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡La tiene Mariano! ¡De vuelta, Nacho! ¡De vuelta, Nacho! ¡Arriba! ¡Chile! ¡Polestalo! 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 ¡Bien! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Chile! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Bien! 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 ¡Bien, Gordo! ¡Bien! ¡Que son! ¡Bien, Gordo! ¡Lleva, El Autín! ¡Bien, Urru! ¡Bien! ¡Bien, Gordo! ¡Bien, Bien! ¡La danza mítica, exactly! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Uno! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Dos! ¡Tres! ¡Esto! ¡Con la presión! ¡Vale Marquito! ¡Dale Piojo! ¡Vale Marquito! ¡Vale Marquito! ¡Vito más presión! ¡Dale Chino! ¡Dale! ¡Dale Gordo! ¡Dale Titi! ¡Adelante, Ángel! ¡Adelante, Chine! ¡Arriba, Chino! ¡Adelante, Chine! ¡Adelante, Chine! ¡Adelante, Chine! ¡Adelante, Chine! ¡Adelante, Chine! ¡Adelante! ¡Manu! ¡Nada! ¡Nada! Pero, pero, chino... Con el Ministerio de la Panla... ¡Nada, la Pana! ¡Nada, el Pena! ¡Pena, la Pana! ¡Eh, Tobii! Llegantito, llegantito... ¡Ah! ¡Bien, que se puede! ¡Si 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 puede! ¡Bien, Chino! ¡Bien, Chino, bien! ¡Bien, Chino! ¡Bien, Chino, bien! 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 ¡Bien, Chino! ¡Bien, Chino, bien! 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 ¡Bien, Chino! ¡Bien, Chino, bien! 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 ¡Bien, Chino, bien!